Pepe, estás en Acapulco, vas a transmitir seis meses de Otis y sigue la destrucción. Y no se ve para cuándo la reconstrucción. Joaquín, un saludo muy cordial desde el puerto de Acapulco. Efectivamente, a mi espalda, lo puedes observar en la imagen, tenemos un Acapulco que esta mañana de 25 de abril huele a quemado. Huele a los incendios que ya relató nuestro compañero Enrique Hernández, ocurridos en los alrededores de Chilpancingo y la parte del anfiteatro posterior al anfiteatro aquí en Acapulco, Guerrero, han producido esta humareda que ahora observas. Acapulco está, digamos, bajo la bruma seis meses después del devastador huracán Otis, un evento climatológico que no se mide en adjetivos, Joaquín, se mide en datos y en datos duros. Se habla de 51 personas muertas, 34 personas desaparecidas. Sin embargo, tú vas y le preguntas a la gente y la gente dice, no, señor, perdóneme, pero hay más muertos. ¿Cuántos? No sabemos, pero hay decenas todavía que se han quedado en el área de donde se acomodan los yates, en el club de yates marino, gente que murió con su barco y se hundió con todo y su barco. Así que todavía no sabemos la magnitud en términos de vidas humanas que esto ha cargado. Se habla así de, no hay un recuento de heridos con precisión todavía. Se calculan daños conservadoramente en 16 mil millones de dólares. Joaquín, estamos hablando de 270 mil millones de pesos, 300 mil familias damnificadas. ¿Qué más te digo? La que digo que todavía no hay un recuento verdadero de daños, una cuantificación de daños y mucho menos un plan rector para la reconstrucción, Pepe. Hay un esfuerzo que se está realizando a través de la Secretaría de Bienestar. Hoy comentábamos con la secretaria Ariadna Montiel sobre ese punto y le cuestionábamos, pues vemos, sí, que ahí van las cosas, ciertamente con lentitud. Esa es la queja que hemos captado entre la gente habitante del puerto de Acapulco. Le preguntaba yo también acerca del interés que puede haber desde el punto de vista electoral para mover la ayuda. ¿Ha habido negocios con la ayuda que se han detectado como irregularidades? Es decir, no todo es miel sobre hojuelas. Sí, efectivamente, se está prestando la atención a la gente que vive en las colonias que están colgadas de los cerros. Ese Acapulco, ese Acapulco popular que la gente que visitamos con frecuencia la costera, la zona turística, no volteamos a ver. Hoy quisimos ir un poco hacia el Acapulco profundo para poderlo comentar ampliamente esta tarde, si la gente nos acompaña y tú los invitas, claro. Vamos, por supuesto. Gracias, Pepe, que te vaya bien y no nos olvidemos de Acapulco. Aquí nunca nos hemos olvidado de Acapulco. Y para el gobierno, para el presidente. No nos olvidamos de Acapulco. Sí. Claro, y advertimos que hay una alerta del Servicio Meteorológico Nacional para la segunda quincena del mes de mayo. Hay un ciclón, una tormenta tropical que amenaza estas costas del Pacífico Mexicano. No quiere decir que va a pasar otra vez una cosa tremenda como lo de Otis, algo nunca visto antes en el Pacífico Mexicano. Pero hay que estar alerta con esta aleta que nos advierte el meteorológico. Gracias, gracias, querido Pepe. Te mando un abrazo a las seis en la programación especial de Fórmula, hoy y mañana a seis de la tarde con Pepe Cárdenas desde Acapulco.